Hola, mi nombre es Julián Ornigulloa y soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es la clase número 12 del Taller de Flauta Traversa de la Orquesta Sinfónica de Puente Alto. En la clase del día de hoy vamos a seguir con nuestro ciclo de entrenamiento flautístico y vamos a profundizar un poco más en el trabajo de las escalas y los arpegios, pero desde otro punto de vista. En esta oportunidad vamos a trabajar con los llamados patrones. Un patrón es básicamente una vocalización para los dedos, de esa forma lo podemos definir. Son grupos rítmicos que se van a ir imitando uno tras otro, pero en distintas tonalidades, por lo que será fundamental el conocimiento de lo que es el círculo de quintas que aprendimos en la clase anterior y las digitaciones de la flauta. El objetivo de esta clase, en primer lugar, es el trabajo de los dedos. Vamos a trabajar con distintas combinaciones, que son las combinaciones más habituales en el trabajo flautístico, en el repertorio, en los estudios. Además, el trabajo del fraseo, en segundo lugar, y en tercer lugar, la afinación, ya que al trabajar intervalos tenemos que prestar mucha, mucha atención al desarrollo del sonido y de la afinación, tal como dije. Así que, bienvenidos a esta clase número 12 y que la disfruten. Muy bien, antes de comenzar con nuestro entrenamiento del día de hoy, es fundamental que realicemos nuestros ya habituales ejercicios de relajación, respiración y estiramiento de nuestros músculos y articulaciones. Porque, tal como hemos conversado en otras ocasiones, es el cuerpo en su totalidad el que participa en el proceso de la ejecución del instrumento. Por lo tanto, tenemos que tenerlo preparado de la mejor forma posible. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer van a ser ejercicios de respiración brevemente. Por lo tanto, te voy a pedir que pongas tus dos pies paralelos a la altura de las caderas, las rodillas levemente flectadas. Nos imaginamos este hilo que nos tira hacia arriba y nos tira hacia abajo, generando esta especie de suspensión. Y vamos a tomar aire por la nariz durante cuatro tiempos, retenemos dos y luego exhalamos en seis tiempos con una S, una F o una SH. Cualquiera de esas tres opciones. F, S, SH. Cualquiera de esas tres. ¿Por qué realizamos esto? Siempre es bueno recordarlo. Nosotros tenemos un músculo llamado diafragma. Un músculo involuntario en forma de cúpula que separa el sistema respiratorio del sistema digestivo. ¿Ok? Esta es su posición de reposo, podría decir. Cuando nosotros inspiramos este diafragma baja, por consecuencia, a una posición de contracción. Cuando nosotros expiramos, el diafragma rápidamente vuelve a su estado natural. Con esta S, F o SH, lo que nosotros hacemos es que este regreso sea mucho más lento y controlado, generando los principios de lo que posteriormente vamos a conocer como el apoyo. Muy bien. Respiramos entonces. Por nariz, cuatro. Retenemos dos y votamos seis con cualquiera de las tres opciones. ¿Ok? Votamos todo. A la cuenta de tres. Un, dos y... Uno y votamos. Perfecto. Una vez más. A la cuenta de tres. Votamos todo. Siempre es importante resetear. Votar todo, todo, todo. Y luego volver a inspirar. Vamos. A la cuenta de tres. Un, dos y... Un, dos, tres, cuatro. Uno y dos y voto. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero vamos a votar en ocho tiempos. ¿Ok? Importante. Si alguien tiene alguna pregunta de cómo realmente está funcionando esta mecánica, los invito a revisar el video número uno de nuestras clases de flauta, en donde hay una animación muy clara que muestra cómo funciona este proceso. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que imaginar básicamente lo que está sucediendo y tratar de que al llenar nuestros pulmones con aire, el diafragma baje. Para poder verificar eso, vamos a sentir como que nuestra guatita se sale hacia afuera, pero por consecuencia de que este diafragma baja. ¿Ok? No es que nosotros tengamos que sacar la guatita hacia afuera. Va a salir sola. ¿Ok? Vamos. Cuatro, dos, ocho. Voto todo y vamos. Un, dos y respiro. Un, dos, tres, cuatro, uno y dos y voto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Una vez más, pero ahora vamos a tomar aire por la boca. Vamos a tomar aire en cuatro, retenemos dos y vamos a votar en diez. De la misma forma, S, S, H o F. Votamos todos. A la cuenta de tres. Un, dos y un, dos, tres, cuatro, uno. Votamos. Perfecto. Y una última vez. Pero lo que vamos a hacer ahora es que cuando nosotros exhalemos vamos a realizar leves contracciones, ¿no es cierto? En esta zona, generando una especie de negras en estacato. Igual. Vamos a hacer diez. ¿Ok? Vamos a realizar nueve como negras y la última va a ser una redonda con calderón. ¿Ok? Bien. Vamos a tomar aire, perdón, por la boca. Vamos a retener en cuatro. Vamos a retener en dos y votamos en diez con estas contracciones en negras. ¿Ok? Vamos. Un, dos y. Y voto. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y. Esta es la imagen, ¿ya? Pero en cámara lenta. ¿Ok? Bien. Vamos a dejar esto hasta acá. Pero es importante que ustedes puedan seguir realizando estos ejercicios de respiración y de apoyo. Ojalá todos los días. Y pueden ir mezclando las cifras como hemos conversado en otra oportunidad. Bien. Vamos a realizar ahora unos breves ejercicios de relajación. ¿Ok? Seguimos en nuestra posición neutra y vamos a ir con rotación de cuello hacia abajo, hacia el lado y hacia atrás. Recordemos que al ir hacia atrás, soltamos la mandíbula. ¿Ok? Vamos. Tres vueltas hacia la derecha, tres vueltas hacia la izquierda. Luego de eso vamos a realizar un no. Uno, dos, tres, cuatro. Luego un sí. Uno, dos, tres, cuatro. Luego vamos a realizar una rotación de hombro hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Luego hacia adelante. Uno, dos, tres y cuatro. Y luego vamos a realizar un estiramiento de nuestras articulaciones, sobre todo de nuestras manos. Vamos a poner nuestras manos en esta posición. Vamos a estirar así. ¿Ok? Vamos a volver. Nuevamente vamos a hacer lo mismo. Luego vamos a ir hacia arriba. ¿Ok? Vamos a soltar y dejar caer nuestras manos. Vamos a tomar una mano y vamos a estirar cada uno de los cinco dedos de cada mano. Y luego los cinco dedos de la otra mano. Haremos eso. Uno allá, uno allá, uno allá, uno allá y soltamos. ¿Ok? Esa es la secuencia. Yo los voy a ir guiando, pero esa es una secuencia buena y que ustedes puedan realizar para hacer ejercicios de relajación. ¿Ok? Bien. Vamos. A la cuenta de tres. Vamos. Un, dos y primero giro. Ya, el pulso estoy marcándolo como una guía, pero cada uno puede ir al pulso que estime conveniente siempre y cuando no sea muy rápido. Son movimientos grandes y amplios. ¿Ok? Y una vez más. ¿Ok? Y vamos hacia el otro lado. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Yo los invito a que ustedes lo hagan más lento. La mandíbula cada vez es muy importante eso. Y vuelvo. Y vuelvo. Voy a hacer, hago mis no. Uno. Acá. Esta es la zona que siento que se estira. Acá. Acá. Bien. Vuelvo al centro. Hago mis sí. Dos. Muy bien. Rotación de hombros hacia atrás. Dos. Tres. Cuatro. Y adelante. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tomo mis manos en esta posición. Y estiro lo más posible. Estiro, 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 estiro. Y vuelvo. Y una vez más. Estiro, 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 estiro. Y subo. Y dejo caer. Bien. Lento. Tomo mi mano derecha o mi mano izquierda. Da lo mismo. La pongo en esta posición. Y voy estirando por diez segundos cada uno de estos dedos. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido. ¿Ok? Son diez segundos. Estirando lo más que se pueda sin que nos haga daño. ¿Ok? Es fundamental que realicemos esto ya que en el trabajo del día de hoy vamos a estar haciendo, como les dije, estos patrones. Son estas secuencias de notas, de intervalos, que nos van a obligar a trabajar con nuestros dedos de forma muy consciente. ¿Ok? Luego la otra mano y hacemos lo mismo. Diez segundos por cada dedo. ¿Ok? Por temas de tiempo lo estoy haciendo más rápido para concentrarnos en el trabajo posterior. ¿Ok? Bien. Y luego voy a tomar mis manos así y voy a hacer estiramiento hacia allá. Igual durante cinco a diez segundos para cada lado. ¿Ok? Y voy. Y luego simplemente suelto. ¿Ok? Con esto ya me debería sentir un poco en calor para empezar a trabajar. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestro trabajo de entrenamiento con patrones musicales. Tal como hablamos, los patrones son series rítmicas y melódicas que se van repitiendo en distintas tonalidades. ¿Ok? Vamos a comenzar con nuestro patrón número uno. Y siempre comenzaremos con nuestra escala de do mayor porque es la más sencilla de explicar y también la más sencilla de entender. Y luego vamos a ir simplemente transportando a las otras tonalidades. Patrón número uno. Vamos a partir con una nota do. ¿Ya? Y vamos a realizar diatónicamente cuatro notas. Do, re, mi y fa en negras. Si este es mi pulso. Un, dos, tres y... Do, re, mi, fa. ¿Ok? Luego vamos a realizar ocho corcheas de la siguiente forma. Sol, fa, mi, fa. Sol, fa, mi, re, do. Es decir, la quinta. Cinco, cuatro, tres, cuatro. Cinco, cuatro, tres, dos. Y vamos a concluir con un do en blanca. ¿Ok? De la siguiente forma. Cinco, cuatro, tres, cuatro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tres y cuatro. El patrón completo sería así. Tre, y... Tres y cuatro. Y repetimos. ¿Ok? Voy a explicarlo de nuevo. Tres y... Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Y repito. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Tres y cuatro. ¿Ok? Vayan ustedes ahora. Vayan ustedes ahora a la cuenta de cuatro. Quiero que hagan el patrón dos veces. ¿Ok? Vamos. Un, dos, tres. Y vamos. Sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Tres y... Repito. Do. Sol, fa, sol, do. O, tres y cuatro. ¿Ok? Cosas importantes a considerar. Una buena respiración. Estamos en nuestra tonalidad más grave de la flauta. Estamos partiendo en un to grave. Por lo tanto, es importantísimo la respiración. El apoyo. Vamos a imaginarnos este ejercicio que hicimos anteriormente con la S. Que el diafragma va a volver lentamente hacia su posición natural. ¿Ya? Y vamos a trabajar mucho el tema del control de la salida del aire. ¿Ok? También con este ejercicio podemos trabajar el fraseo. Pero es algo que podemos ver un poco más adelante. ¿Ok? Vamos. Una vez más. Voy con ustedes. Un, dos, tres. Aire. Y... Tres y cuatro y repito. ¿Ok? Otra cosa importante es, en una primera instancia, realizar estos ejercicios no muy rápido, lento. Para que podamos trabajar el control de la salida del aire. Y en segundo lugar, todo ligado. Lo que nos va a obligar a tener un mejor apoyo. Una vez que trabajemos esto, podemos ir aumentando la velocidad y también cambiando las articulaciones a nuestro gusto. ¿Ok? Ese va a ser nuestro primer patrón. ¿Cuál es la gracia de los patrones? Tal como dije al principio, es que los podemos ir transportando en distintas tonalidades. Vamos a subir medio tono. ¿Ok? Re bemol mayor. La rítmica va a ser la misma. Es decir, cuatro negras, ocho corcheas y una blanca. Pero ahora, todo transportado medio tono más arriba. Por lo tanto, en vez de partir en do, parto en do sostenido o re bemol. Tres y repito. Tres y cuatro. Las notas serían re bemol, mi bemol, fa natural, sol bemol, la bemol, sol bemol, fa natural, mi bemol y re bemol. Ya esto lo trabajamos en la clase anterior. El paso entre la llave del mi bemol y del re bemol. ¿No es cierto? Trabajamos ahí. Eso es aplicable tanto para de do a mi o de do sostenido a re sostenido, etc. ¿Ok? Luego de eso vamos a pasar a re mayor. Ya, tal como sabemos, según nuestro círculo de quintas, re mayor va a tener un fa sostenido y un do sostenido. Y hacemos lo mismo. Y repito. Tres y cuatro. Otra cosa para recordar el fa sostenido. Es así, ¿verdad? Ok, y esto lo voy a transportar a todas las tonalidades hasta llegar al do de la tercera octava. Para poder cerrar nuestro ciclo. La gracia de poder tocar estos patrones es hacerlo todo de corrido de la siguiente forma. Lo voy a hacer un poco más rápido y no lo voy a hacer completo para que podamos seguir avanzando. Pero vendría siendo algo así. Un, dos, tres. Tres y. 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 Etc. Tres y. 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 mi, re, do. Es decir, hacemos nuestras ocho corcheas iniciales y terminamos con una blanca con punto. Repetimos tres veces el pentacordio antes de concluirlo definitivamente. Sonaría más o menos así. Mucho aire. I, tres, I. ¿Ok? Un, dos, tres, I. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. ¿Ok? Vamos, ustedes a la cuenta de cuatro. Un, dos, tres, I. Do, 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 sol, do. Muy bien. Esto lo vamos a transportar a nuestras otras tonalidades tal como hicimos en el ejercicio anterior. Nos vamos a subir medio tono, es decir, do sostenido o re de mol. Y va a seguir el mismo patrón. Tres, I. Re mayor. Mi bemol mayor. Mi mayor. Fa mayor. Y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestro do de la tercera octava para concluir nuestro patrón número dos. Un, dos, un, dos, I. ¿Ok? Vamos. Hagan ustedes los primeros cuadros. Es decir, do mayor, re bemol mayor, re mayor y mi bemol mayor. ¿Ok? Partimos entonces en el do abajo. Un, dos, tres, do, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, re bemol, re mayor. Mi embol mayor Eso, muy bien Seguimos con nuestro próximo patrón Bien, nuestro tercer patrón a trabajar es un poquito más complejo Ya, es un trabajo de intervalos de tercera Las terceras aparecen en prácticamente todo el repertorio No solo de la flauta, sino que de cualquier instrumento Y también lo entrenamos en nuestra clase anterior Cuando hicimos escalas por terceras Así que es un intervalo que hay que masterizar lo más posible El patrón es así Hacemos la tónica, do Estamos trabajando con do como primer ejemplo Nos vamos a la tercera de do, que sería mi Do, mi Bajamos a la supertónica Que sería re Y hacemos la tercera de re Que sería fa natural Luego bajamos a la mediante Que sería mi Y saltamos a la dominante Que sería la tercera de mi Que sería sol, ¿no es cierto? Y luego bajamos del sol al fa Del fa nos saltamos el mi Y hacemos re y do Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, re, do Y va a sonar más o menos así Lo voy a hacer lento Ok, esas son las notas Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, re, do Ok, el ritmo Hacemos ocho corcheas Las cuales vamos a repetir tres veces Y luego concluimos Al igual que el ejercicio anterior Con una blanca con punto Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, re Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, re Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, re, do Ok Si esto lo llevo a otra tonalidad Para ir jugando ya con otras tonalidades Por ejemplo, a sol mayor Sería el mismo patrón Solo que partimos en sol Por lo tanto, hacemos el sol como tónica Hacemos la tercera de sol Bajamos un tono A la, hacemos la tercera de la Que sería do Bajamos medio tono al si Hacemos la tercera de si Que sería re Luego del re hacemos do Nos vamos a saltar el si Y hacemos la y sol Sonaría así Ok, y eso obviamente Hacemos el ritmo que les pedí Que sería repetir tres veces Y esto también en otra tonalidad Por ejemplo, en Re mayor Pero la octava media Mi bemol mayor Y así sucesivamente Igual vamos a tener que llegar Hasta el do de la tercera octava Ok Vamos Háganlo ustedes Entonces el patrón número tres Trabajo de terceras Do Mi Re Fa Mi Sol Fa Re Do Que sería Un Tres Dos Cuá Tres Cinco Cuá Dos Un Si lo llevamos a números Ok Vamos a la cuenta de cuatro Va Dos Tres Y Do Re Fa Sol Mi Do Bien Una vez más Tres Y Do Re Sol Do Perfecto Ok Y eso lo vamos a ir Transportando a todas las tonalidades Patrón número cuatro Ok Este patrón guarda varias similitudes con el anterior Solo que vamos a trabajar por terceras Pero en nuestro primer arpegio Es decir Hacemos la tónica Do Pasamos a la tercera Que hacemos Mi Pero en vez de volver Vamos a pasar a la tercera de Mi Inmediatamente Que sería Sol Hacemos un arpegio Entonces Do Mi Sol El trabajo de arpegio También es fundamental Hemos visto Que es Un trabajo Insisto No exclusivamente de la flauta Sino que de todos los instrumentos Todos tenemos que trabajar escalas Y arpegios Y no solamente los arpegios tradicionales Sino que todo tipo de arpegios Ok Por lo tanto Hacemos Do Mi Sol Y luego bajamos a la tercera Mi Luego volvemos a la quinta Sol Tercera Mi Y hacemos ahí Si Fa Re Do Ok Va a sonar así Do Mi Sol Mi Sol Mi Fa Re Do Lo voy a hacer en la octava de arriba Ok En la octava media Sería así Un Dos Tres Y Do Mi Sol Mi Sol Mi Fa Re Do Ok Estas son las notas Do Mi Sol Arpegio Mi Mi Sol Mi Fa Re Do Ok Estas son las notitas de nuestro patrón Y tal como los patrones anteriores lo hacemos Tres veces este grupo de ocho corcheas Y concluimos con una blanca con punto Ok Y eso lo llevamos a otra tonalidad Y eso lo llevamos a otra tonalidad Y así sucesivamente Ok Vamos a verlo ustedes Do Do Sol Mi Sol Mi Sol Fa Re Do Ok Vamos Partamos Yo los voy a guiar Hágalo abajo Do Do Dos Tres Y Do Mi Sol Mi Sol Mi Fa Re Do Mi Sol Mi Sol Mi Fa Re Do Mi Sol Mi Sol Mi Fa Re Do Bien Vamos Una vez más Un poquito más rápido Un Dos Tres Y Do Mi Sol Mi Sol Mi Fa Re Do Mi Sol Mi Sol Mi Fa Re Do Mi Sol Mi Sol Mi Fa Re Do Bien Este es nuestro patrón número 4 Vamos con el siguiente El patrón número 5 Va a trabajar el arpegio completo Es decir, vamos a hacer Do Mi Sol Y vamos a concluir en Do Ok Y luego de eso vamos a hacer lo siguiente Cuando llegamos al Do arriba Vamos a bajar medio tono a un Si Y luego hacemos un Sol Fa Re Y Do Es decir, nos vamos a saltar el La Y nos vamos a saltar el Mi En el regreso Suena así Do Mi Sol Do Ok Y luego bajamos Medio tono al Si Sol Nos saltamos el La Somos Sol Nos saltamos el Mi ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo lo que estamos haciendo en la bajada Es saltarnos las notas del arpegio Y las notas que estamos haciendo en la bajada son Si Sol Fa Y Re Si nosotros ordenamos esto Estaríamos haciendo la dominante con séptima Sol Si Re Y Fa Ok Eso es lo que estamos haciendo básicamente Subimos en tónica Bajamos en dominante Pero esta dominante está En otra inversión Y obviamente vamos a concluir con nuestro Do Vamos a resolver Y tal como hemos hecho en nuestros anteriores patrones También hacemos 8 notas de corchea 8 corcheas que repetimos 3 veces Y concluimos con una blanca con punto Lo voy a hacer una vez 1 2 3 Y Do Mi Sol Do Si Sol Fa Re Do Mi Sol Do Si Sol Fa Re Do Mi Sol Do Si Sol Fa Re Do Ok Vamos Hagámoslo lentamente una vez 3 Y Do Mi Sol Do Si Sol Fa Re Do Mi Sol Do Si Sol Fa Re Do Mi Sol Do Si Sol Fa Re Do Y eso lo transportamos a todas nuestras otras tonalidades En esta oportunidad no voy a seguir transportando Porque ya sabemos cuál es la mecánica y cómo funciona este tipo de ejercicio de los patrones Pero ya sabemos que lo tenemos que transportar Vamos a hacerlo una vez más, un poco más rápido Háganlo ustedes, yo los voy a guiar Hagan la tonalidad que quieran, lo importante es que sepan que sea 1, 3, 5, 1, 7, 5, 4, 2, 1 Esos son los números de la escala, de los grados de la escala Vamos, 1, 2, 3 y 1, 3, 5, 1, 7, 5, 4, 2, 1 3, 5, 1, 2, 1, 3 y cierre Bien, este sería nuestro patrón número 5 Vamos al último patrón Y vamos a realizar ahora nuestro último patrón El que va a trabajar todo lo que es, todo lo que tenga que ver con el cromatismo caballero Y vamos a trabajar ahora con nuestro sexto patrón Y vamos a trabajar cromatismo Vamos a tomar nuevamente el Do como nota principal, nota de inicio Y vamos a subir hasta el Sol cromáticamente Es decir, Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol Para el regreso vamos a subir medio tono más al La bemol La sexta bemol a partir de Do Y bajamos cromáticamente hasta llegar nuevamente al Do Esto va a sonar así 3 y 4 Los ritmos son corcheas hacia arriba, corcheas hacia abajo Y resolvemos con una blanca Y esto también lo vamos a transportar a todos los otros tonos Vamos a hacer el siguiente que sería Re bemol Y vamos a partir obviamente con Re bemol como tónica 3 y 4, Re como tónica Y así sucesivamente Importante, es cromático, ¿no es cierto? Segundo, llegamos a una sexta bemol Es decir, llegamos a la dominante ¿No es cierto? Pero subimos medio tono más Y luego bajamos Y esto lo vamos a repetir dos veces antes de concluir 3 y 3 y etc. 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 Y hasta acá ha llegado nuestra clase del día de hoy Espero que la hayan disfrutado Hoy aprendimos a trabajar las escalas desde otro punto de vista El punto de vista de los patrones Que es decir, secuencias rítmicas y melódicas Que se van transportando a todas las tonalidades Lo que nos permite hacer distintos juegos de digitaciones Para mejorar nuestra agilidad con los dedos Nuestro fraseo, nuestra articulación Y nuestro desarrollo del sonido Así que sigamos entrenando No nos olvidemos de realizar ejercicios de sonido Siempre antes de realizar ejercicios de dedos Hoy día nos saltamos de esa parte Para trabajar con nuestros patrones Y luego vamos a trabajar con lo que son estudios Para finalmente completar nuestro entrenamiento Con el trabajo de repertorio Así que nos vemos prontamente en una próxima clase Espero que estén muy bien Estudien, no dejen de estudiar Y nos vemos Chau chau